El mensaje es el siguiente, no dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina, y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas, y de ser un país de los más ricos del mundo, está en el lugar 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. Pero quiero dejarles también un mensaje de optimismo. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos marcan los socialistas. Argentina parecía ser un país condenado a ser como huesos, dirigidos por socialistas. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y fue así que cada día despertamos más leones, y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. Por lo tanto, no serán frente a la lucha por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Veo que va a tener mucho éxito a través de su discurso que va a estar haciendo. Muchísimos aplausos, muchísimos simpatizantes, admiradores, multitudes. Va a ser el centro de atención. Su discurso se va a estar compartiendo en el mundo entero porque va a ser muy claro, muy firme y muy real, muy verdadero, muy frontal. También me están diciendo de que va a tener alabanza, aclamación y reconocimiento internacional a través de su discurso y lo que va a estar platicando, la información que va a estar llevando. Ok, sobre todo la motivación para terminar contra estas élites corruptas. Y también me están diciendo acá los seres de luz que va a ser un llamado a levantarse por la libertad a nivel mundial. Entonces, definitivamente él va a estar cortando cadenas mentales y espirituales con las verdades que vienen como lanzas directo al corazón para que las personas despierten de su letargo, de su adormecimiento espiritual y actuar respecto a ello, para que despierten de una vez y por todas. Ok, esto trae nuevos comienzos, transformación para el mundo y también para Argentina. Con repercusión sobre todo para las élites, estas corruptas y mafiosas, ellos saben que ya perdieron el poder. Que con la unión de estos tres grandes y del pueblo y de los países levantándose, despertando sus conciencias, ellos tienen claro que ya ese terreno que habían ganado, lo perdieron completamente. Esto es maravilloso, definitivamente este discurso va a ser histórico, va a ser impresionante y va a ser de reconocimiento a nivel mundial. Pero lo más importante es que va a despertar y a cambiar las conciencias del mundo.